Buenos días amiguitos y amiguitos hoy les voy a mostrar estos lirios o estas flores que ya son abiertas miren, muy aromática y quiero que aprecien que ya llegó una abeja un insecto polinizador, ahí anda vamos a ver si lo aprecian, anda vuelo y vuelo y no se quiere parar voy a durar un momento sin hablar para ver si se queda ahí paradita que se queda esta flor le encanta a las abejas muy aromática miren como se pega ahí creo que ahí es donde está la miel saludos para todas mis amiguitas y amiguitos que miran mis videos les quiero hablar de esta flor que tiene un aroma muy exquisito muy perfumado es un lirio de una flor muy grande ya regresó la abeja espero que no me vaya a picar espero que no me vaya a picar quiero invitar a las plantas si les gustan las plantas en la jardinería suscríbanse suscríbanse a mi canal tengo más de mil videos de plantas como cuidarlas y reproducirlas también como germinar algunas semillas de frutales les voy a mostrar les voy a mostrar de bulbo grandote de bulbo grandote pero se reproduce por hijos y no me ha dado ningún hijo ya tiene como 3 años que la tengo y no me ha dado ningún hijo es única esta planta se reproduce muy bien en cualquier tierra puede estar en sombra o en sol se da muy bien y florece cada año cada año me da flores pero me encanta su aroma